hola bendiciones todos sean bienvenidos al canal del estatero escondido y hoy tenemos un nuevo testimonio un testimonio de poder que se titula la exactitud de dios este testimonio está basado en algún tiempo atrás pero como ha dejado huella a mí los testimonios que me han impactado pues aunque pasen muchos años es imposible que yo los pueda olvidar esto me recuerda hasta que en el 1997 o 98 más o menos esas fechas pues mi esposo y yo en ese tiempo ahora ya no pero en ese tiempo nos dedicamos al comercio de la comercial ropa vendíamos ropa pero él trabajaba con un proveedor con muchos proveedores pero uno de ellos este era de que creo que había un convenio con unos unos pagares parece un cheque la cosa es que con fechas con fechas exactas él tenía que depositar en el banco para que le siguieran confiando bien y él trabajó muchos años mucho tiempo de esa manera pero un día este comenzó la crisis económica o sea bajo de pronto pero bajo la a la venta y no solamente para nosotros sino para todos los comerciantes y comenzó a escasear el dinero de tal forma que por más que se nos esforzábamos para reunir esa cantidad no me acuerdo si era cinco mil o diez mil no recuerdo pero teníamos que la fecha se estaba acercando y teníamos que reunir esa cantidad exacta para ir al banco y depositarlo bien entonces ya cuando ya faltaban días y ya estábamos apresurados verdad buscando formas y ya para no alargar esto cuando faltaba por ejemplo de hoy a mañana faltaba un día resulta que nada más nos faltaba 450 pesos si ustedes ven esa cantidad es muy poco ya habíamos juntado más la mayor parte de la tarifa que teníamos que pagar pero nada más nos faltaba 450 pesos pero resulta que aunque parezca muy muy este fácil de conseguir bueno no se vendía entonces este fuimos con las personas inclusive personas cristianas y personas de amistades y que creen pues ni con los cristianos ni con los paganos van siendo y con los amigos los vecinos bueno yo no sé si se pusieron de acuerdo pero no fue algo verdad que cuando llega la mala racha nadie nadie nos tendió la mano sólo me acuerdo que cuando de pasar al otro día cuando llegó el día exacto que teníamos que depositar esa cierta cantidad pero que aún seguía el faltante de 450 pesos recuerdo que hicimos algo que nunca habíamos hecho por ejemplo los negocios se abren siempre de ocho y media a nueve en adelante y y se cierra bueno a una buena hora pues ese día como nunca ese día abrimos a las 7 de la mañana cosa que los demás negocios están cerrados pero nosotros queríamos ver si a lo mejor verdad que abriendo más temprano podíamos reunir algo entonces bajamos con mi esposo al negocio yo me quedé en el negocio a las 7 de la mañana para ver si este podía yo vender algo y mi esposo se fue a prestar a buscar otras personas que él tenía en mente a ver si le echaban la mano porque ese día a las nueve o sea yo nosotros abrimos a las siete a las nueve de la mañana nosotros teníamos que depositar la cantidad completa fue algo muy tenso para nosotros entonces yo pues estuve ahí pasó las siete siete y media pero nadie pero nadie pasaba y si pasaban pasaban en la calle pero nadie entraba al negocio donde nosotros estábamos llegó a las ocho y nada ni una mosca como dijéramos no no entraba nada y bueno ya todavía se esperaron cuando llegó mero a las ocho y media cuando ya se estaba acercando la hora de pronto entra una una persona cuando yo lo vi entrar pues al instante se me alegró el corazón pero cuando lo vi era un señor ya grande de edad que tenía era como que un campesino venía de tal vez llegó al pueblo y llegó a entró al negocio de nosotros yo sí me alegre pero cuando lo vi que pues estaba su ropa así este se miraba que un sombrero muy gastado un morral este todo roto bueno yo y más hasta pensé que era una persona un por diosero yo dije a dios mí entró pero y qué cosa me puede comprar esa persona y cuando lo vi pues yo me puse a pensar por ahí nunca nos dejamos llevar verdad por la vista y eso no es no es correcto yo como bueno como empleada vamos a ir de mi esposo le empecé a ofrecer pues para ver qué le dije mire si que va a llevar pase usted lo atendí le mostré pantalones cambiejores y camisas playeras en fin él entró y este dice no dice no quiero nada cuando esa respuesta este pues más triste me puso entonces fue que dice y su esposo dónde está y yo le dije bueno al ratito va a venir le dije porque él tiene que venir antes de las nueve a bien lo voy a esperar y yo en mi mente dije bueno qué cosa porque será a lo mejor se conectarán con mi esposo yo al menos yo no lo conocía y cuando ya faltaba como 20 para vamos a ir como 20 para las nueve va entrando mi esposo pero en el momento que él entró con un rostro así derrotado vamos a ir inmediatamente supe que él tampoco había conseguido nada y este y él y yo lo quedé mirando nos miramos así de lejos y cuando me hizo así que pues que no había hecho nada pues yo más o sea más el desaliento estaba pues ya ya dentro de nosotros entonces él entra y cuando mira el señor y este es que amigo y como que se conocían entonces comenzaron a platicar pero ya para entonces ya faltaba cuarto para las nueve y yo estaba que me daba vuelta bueno como una leona enjaulada y de pronto cuando escucho que el señor le dice a mi esposo este lo estoy esperando dice para saber si usted este trabaja dinero recibe dinero es que traigo un dinero para que para darlo para que usted lo trabaje y usted me pague interés y nosotros nos volteamos a ver y nos o sea pero imagínense estábamos como fríos y al instante nos volvió verdad el calorcito como dice la Biblia nos revivimos el espíritu volvió en sí en nosotros y este y mi esposo dice claro que sí y cuando le pregunta cuánto traes y mire para los hombros de todos yo me quedé pero así helada cuando él dice no traigo muchos pero algo para mí es algo dice y se los traigo a ustedes así dice mi esposo y cuánto es y entonces nos quedamos así maravillados con mi esposo que no podíamos ya ni que ya ni que decir cuando dice traigo cuatrocientos cincuenta pesos la verdad nosotros nos quedamos helados y dice claro claro con mucho gusto yo te lo recibo y ahí firmaron papeles un pagaré y toda otra cosa y mientras ellos hablaban y firmaron mamá lo recibió me lo entregó y me dijo que yo me fuera yo llegué exactamente a las nueve en punto al banco deposité la cantidad que debíamos depositar Dios no nos permitió que quedáramos mal o sea no nos avergonzó que hizo lo que les acabo de contar con una persona insignificante una persona que parecía que no tenía nada al contrario como que quería que le diéramos pues esta persona nos vino a resolver el problema económico en la cual estábamos nunca voy a olvidar lo han pasado muchos años y nosotros lo recordamos con mucho cariño con mucho agradecimiento tanto para esa persona como para Dios Dios es exacto en tu problema en tu necesidad nunca va a llegar antes como tampoco va a llegar después espera en él confía en él y él hará que Dios te bendiga gracias